Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. 19 horas 6 minutos en la República Argentina, en una tarde espectacular. Tarde primaveral, si querés, en Rosario. Estamos hasta las 9 de la noche aquí en vivo y en directo por Radio Horizonte, donde si no... Bueno, que no vengan los del programa que decían eso, pero bueno... Donde si no, estamos hasta las 9 de la noche en vivo y en directo. Y está jugando central, están empatando 0 a 0, van 6 minutos del primer tiempo. Justo vamos al mismo horario que se da. Ya te digo la verdad, después de haber pasado el mes ese con el programa que tuvimos, 3 o 4 meses que tuvimos, ya uno se descoló del fútbol, ya como que todo lo mismo. Entonces, como que ya está, ya fue. Bueno, entonces, acá estamos. Mientras tanto, hacemos el programa vivo y en directo. En algún lado de Rosario lo tenemos a Elías Valenzuela cantando, alias el tipo elegante, que se fue al consejo de Rosario, llegó tarde, cantó otro tema y se fue. O cantó el abecedario, bueno, un tipo que es famoso por un tema del abecedario. De otro día la veía a Susana Jiménez cantando el abecedario. Dice, así yo me lo repaso, dice la Susana. Bueno, Susana, Susana, después de la que dijiste de los dinosaurios vivos, no sé cuál es peor. Bueno, no importa. Estamos en vivo y directo y vamos a repasar los números de contacto para que vos te puedas comunicar. 3, 4, 1, 5, 47, 80, 36. 3, 4, 1, 5, 47, 80, 36. Ya estamos entrando en las lindas épocas donde empieza a oscurecer a las 8 de la noche. Después, cuando estamos en el verano, es otra cosa completamente distinta. Lo que sí, estaremos 15 días de vacaciones seguramente a principio del año y después volveremos como hicimos el año pasado. Pero estamos contentos porque ya en este mes tendremos el primer año en vivo de manera casi ininterrumpida. Ininterrumpida. Haciendo Se Buscan Clásicos. Y bueno, estamos muy contentos. Ya de por sí, por la repercusión que está teniendo el programa, por la mano que nos están dando todos ustedes, los oyentes. Es inconmensurable y estamos muy agradecidos. Ya entrando casi en el primer año del programa. El 3, 4, 1, 5, 47, 80, 36. Hoy vamos a tener a Jorge Dressler. No va a estar con nosotros. No lo vamos a entrevistar. Hoy no hay segmento distinto. Hoy priorizamos lo mejor que tiene el programa, que es la música. Hoy priorizamos la joyita que tiene el programa, que es la música. De mientras, a mí me da tiempo porque ya quedó medio mal la semana pasada tomar mate y no poder compartirle a la entrevistada. Bueno, pero son cosas que lamentablemente todavía seguimos llevando adelante, que no queremos. Pero bueno, lamentablemente tenemos que llevarlo adelante. Ahora, quería comentarles dos o tres cositas que van a ir pasando en estos tiempos. Que yo quiero que les presten el mínimo segundo de atención. Le voy a pedir que le bajen un poco la cortina. Así se ve. Bien. Bueno, no sé si ustedes presenciaron lo que pasó el lunes pasado, que lo veníamos hablando ya, la semana pasada habíamos hablado de que iban a echarle la culpa a una tormenta solar. Todavía eso no pasó. Va a pasar. No pasó, va a pasar. Resulta que todavía no encuentran motivos de la caída de las redes sociales Facebook, Whatsapp, Instagram y... Sí, esas tres. Facebook, Whatsapp, Instagram. Bueno. Ahora. ¿Fue un corte programado? Sí. ¿Fue un corte programado? Sí. Siete horas y la gente salió a las calles, salió a vivir, salió a tomar mate, salió a caminar, salió a ver de qué color era el sol, salió a ver qué coplas se podían inventar para pasar el tiempo. Algunos habrán sacado seguramente algún mazo del truco para jugar al truco. Algunos habrán salido a visitar a los familiares que hacía años que no los visitaban, a caminar, a moverse. Bueno. Dentro de todo sacamos algo positivo. O sea que la gente pueda vivir como se vivía antes. Antes no existía ni Facebook, antes no existía... Por eso se buscan clásicos, ¿no? Antes no existía Facebook, no existía Whatsapp, no existía el Messenger, no existía el SMS. Antes no existía la locura esta que se le ocurrió a un millonario que quiere dominar a la sociedad como Bill Gates. O a un loco desquiciado que maneja cuestiones que tienen que ver con la macropolítica como George Soros, que existían pero estaban en la sombra. Cuando teníamos al incompetente presidente de los Estados Unidos como senador y que estaba como ministro y que también estuvo en las asociaciones de inteligencia. Bueno, teníamos... Greta Thunberg no existía, gracias a Dios. Ahora, bueno, sabemos qué es lo que pasa, ¿no? No había calentamiento. La gente vivía normal, normal. No había esta locura que fue una crisis que se apagó todo. Se apagó todo lo que tiene que ver con el movimiento económico, social y cultural. Estamos hablando del coche, que vos ya sabés de qué estoy hablando. Lo que nos hizo obligar a ponernos algo acá en el mentón y la cara. Sabés de qué estoy hablando. A ponerse una inyección, picarse para poder salir a la calle. O si vos querés ir a un restaurante, dice, no, si vos no estás picado no podés entrar. ¿Dónde se vio eso? Bueno, en fin. Obviamente yo no quiero... Quiero obviamente apelar a la conciencia ciudadana de que la sociedad está completamente confundida. Está completamente confundida porque cuando a veces nosotros no sabemos en qué creer, creemos en fórmulas mágicas, creemos en comportamiento colectivo. Algo que antes del coche este no pasaba. Decíamos que cada uno era personalista, que el refuerzo ciudadano no valía la pena, que la gente no era solidaria. Y entonces fuimos viendo distintas circunstancias que fueron pasando. Ahora, estábamos haciendo un respaso ante algunos ítems que veníamos llevando adelante. que era, bueno, si hay un virus, perdón, si hay una, un... ¿Cómo decirlo? Si hay un bicho dando vuelta, tenemos que encerrarnos todo. Ahora, tenés esto de el fuego este que salió en España, el volcán que está siendo activado de manera artificial, el apagamiento del sol está manipulado de forma artificial, y encima, y valga la redundancia, los movimientos ambientales que se vienen con todo. ¿Ustedes se acuerdan de Los Simpsons? ¿Se acuerdan de la...? ¿Se acuerdan de lo que pasó en Los Simpsons hace...? La película de Los Simpsons, ¿eh? Que... Homero Simpson tira un desecho tóxico, pis... Pis de cerdo, lo tira al río. Resulta que las autoridades nacionales deciden crear un domo para que nadie pueda salir o entrar. No sé si usted se acuerda de Los Simpsons, de esa película. ¿Se acuerda de esa película? Bueno, todas las películas que usted vio, que usted va a ver o verá, todas tienen un... ¿Usted se acuerda de esa frase, la realidad supera la ficción? Bueno, la realidad supera la ficción. Y a veces la ficción está hecha para que sea atravesada por la realidad. ¿Me explico? Si soy claro lo que quiero decir. Si hace como 30 años que se viene hablando de los extraterrestres y los ovnis, que no me sorprendería que en cualquier momento obtengamos algunos. Igual por ahora no están saliendo porque si nos ven a nosotros, no bajan ni a palo. Esa es una realidad que está dada en los libros. Bueno. ¿Se acuerda? Bueno, EPA. Eran los famosos EPA. Sacando la televisión y sacando los medios de comunicación como respecto a la televisión. Hace 20, 25 años atrás sale el celular. Ah, bueno, puedo llamar a mi vieja que está en su casa, yo estoy trabajando, llamo, puedo llamar. Después, el avance de la tecnología, puedo sacar fotos, puedo escuchar música. Puedo sacar fotos a 10.500, qué sé yo, megapíxeles que hoy por hoy salen. Tengo agenda, tengo mail, tengo WhatsApp, tengo Facebook. Puedo compartirle a mis amigos lo que yo estoy haciendo y me pueden aplaudir virtualmente con un like. Mucha gente está, la última sociedad que tuvimos, pendiente de los likes, pendiente de lo que hacemos, de lo que llevamos adelante, de cómo nos mira la gente y cómo nos tendríamos que mirar nosotros, que sería lo más importante. Primero nosotros, después los demás, que debiera ser así en todo aspecto de la vida. Primero nosotros, después los demás. Si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar al otro. O no podemos sentir el amor del otro para con nosotros. Y esto es una realidad que él la hizo la red social. Que me venga alguien a decir que no. ¿Cuántos chicos vemos con depresión porque le pongan un me gusta a una cosa que tiene que ver con respecto a esto? Yo pido disculpas si me extiendo porque el programa no tiene que ver con esto. Yo lo sé. Pero quiero que reflexionemos, que pongamos un poco la imagen, la lupa de lo que vamos a hablar y decir. Bueno, entonces el celular fue una atención en nuestro cuerpo y resultaron y pasaron cosas que no hubiésemos querido que pasaran. Como por ejemplo, oh, nos quedamos sin internet. Y le dijimos la semana pasada que íbamos a quedarnos sin internet. Y es más, ya le voy diciendo que se vaya acostumbrando porque va a ir pasando. Y va a pasar varias veces. Y va a haber un mes, uno, dos, tres meses que vamos a estar sin internet. Así como estamos. Esperemos que la radio siga al aire y sigamos leyendo su buscan clásicos. La gente se vuelva adepta a la radio y podamos recuperar un poco de audiencia hasta que vuelva internet otra vez. Pero va a pasar. Y yo quiero decirle, si usted, su teléfono es una especie de herramienta de su cuerpo, va a pasar que se lo van a hacer parte de su propia alma. Por eso decía Jesús, tenga cuidado de quién le va a robar el alma a usted. El alma es algo suyo, algo personal, intransferible, que no puede regalar a cosas que son artificiales, que no podemos ver. Donde la libertad está en Jesús, no está en lo que el mundo nos da, la paz, el mundo nos da. Estamos en guerra, estamos en circunstancias horribles que se están llevando adelante. Caos, pánico social, gobierno mundial, religión única. Y esto no es porque pasó, porque no es un error, no forzado, es un error forzado. Por eso yo le digo, salga de esos pensamientos que no sé si son suyos o no. Salga de esas prisiones que usted se hace y agarre, tome control de su cuerpo, ayude, pida ayuda. Y yo quiero decirle que aferrase a Jesús, que es el autor y es el que murió por usted, por todos los tranqüesinos que usted hizo, Él murió por usted. Yo quiero decirle eso, quiero decirle que existe un cielo, el cielo es real. Y también lo existe en el infierno, también, obviamente. Y quiero decirle que, más que nada, la realidad no es esto que vivimos. Este mundo va a pasar y este mundo va a pasar, seguramente. Y estoy completamente seguro de que déle entrada a su vida, a Él, que murió por su pecado. Arrepiéntase, si tiene que resolver algo en su vida, hágalo. Porque cada vez queda menos tiempo y la realidad que vivimos va a ser completamente distinta. Y cada vez su alma va a perder dominio de su alma. Usted va a perder dominio de su alma. Con estos celulares, con estas cosas que a usted, que padecen canto de sirena. Pero que no son cosas que van a quedar toda la vida. Más que nada eso, yo quería decirle que... Que bueno, que ante cualquier cosa pueden contar con esto, con el programa. Ante cualquier cosa que usted necesite. Ya de por sí, esto se busca en clásicos. Y también hablamos de estas cosas porque son cosas que recordamos tiempo pasado. Porque es así, el programa es así. Recordamos tiempo pasado, cosas que pasaron. Que Dios los bendiga mucho y que acá tiene un medio para, si usted se siente mal y puede también encontrar un refrigerio de parte de la música. Que también es salvadora y sanadora también.